Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco, cabrón que es rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga, soy el gistro de abajo en la falda En sacanelo no se tarda, siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera, no se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un casco, de Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso, esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir, voy a ir, ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir, ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, te ha hecho un balde con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Se monean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la neca y foritos individiendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher Lo que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Ay, un perreo con Leano Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los bellacos Cabo, bye Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara Voy a ir al porto a la disco, voy a ir al porto a la disco Estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Soy el gistro de abajo en la falda En sacanelo, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto, nubio, prefiero estar soltera Voto, nubio, prefiero estar soltera Voto, nubio, nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera Que la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse un caco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al porto a la disco Ay, hoy yo no llego a casa de mi maí Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, está chumbaldé con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Que monean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la neta y for it, tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher No que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona A despertarle en otra cama Que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bright Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quites, no te quites, no te quites Somos los bellacos Cabo, wey Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona A despertarle en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir al porto a la disco Voy a ir al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky Cara linda, a veces me digas puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro de abajo en la falda En sacanelo no se tarda Siempre dulce, nunca sabe amargar Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse de un casco De Carolina a un bellaco nato Yo, que falle duroso Esta noche anda peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero comer una loquera Comer una loquera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Guay al, guay al, guay al, guay al Ay, estoy bien loca con la nota en high Guay al, guay al, guay al, guay al Ay, hoy yo no llego a casa de mi maí Amor, no mento buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tacho, vuelve con una gota Y si es que fuera viña del mar, ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Se monean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la neta inforito sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche, chiche Hace tiempo le paga el switcher Lo que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime qué hay Ey, no te quite, no te quite, no te quite Somos los bellacos Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir al porto a la disco Voy a ir al porto a la disco Estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda, a veces me digas puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro de abajo en la falda En saca, no, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se frila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija, puta, fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un caco De Carolina a un bellaco nato Yo, qué fallo y duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir al porto a la disco Voy a ir al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tacho un balde con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo todas las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Que monean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la necking for it, tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar las chiches Chiche, hace tiempo les paga el switche No es que sea biche, les que prefiero A biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama Que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Que tremenda porquería Ay, un perreo con Liano, Rau y Bray Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Ey, no te quites, no te quites, no te quites Somos los bellacos Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir por todo a la disco Voy a ir por todo a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en Kylie Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda, a veces media puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro de abajo en la falda Enzácame, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera Voto al nubio, prefiero estar soltera Voto al nubio, nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija putra fue la primera Yeah, yeah Let's go Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una locuera Coger una locuera Voy a ir por todo a la disco Voy a ir por todo a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi ma Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tacho un boleto con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo toda la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Se monean pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la Nike for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo les paga el switch Aunque sea bicha, yo te prefiero a bicha que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explota la cuenta y perrearme una culona We got time, baby, no ration Spin you around, you sway, you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it what Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh Why you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' baby Got me so hot, your body on turn No questions be asked, you know how this work точina on turn with you епッ Si mean a Woah til the city Gracias por ver el video 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 Estoy puesto... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video